Un partido duro, con un plantel, jugamos contra un equipo con mucha jerarquía, un buen equipo que propuso siempre el juego, se encuentra con un gol temprano, un golazo y bueno, yo creo que de ahí se nos hizo cuesta arriba, después viene la expulsión y bueno, después tuvimos errores, cosas que hay que pulir, pero yo creo que vamos a salir adelante. Bueno, por supuesto hay que pensar en estos errores y se viene el clásico, ¿no? Es un poco como que lo encuentra ahí abajo y es la oportunidad para levantar. Sí, el clásico es un partido aparte, nosotros vamos a ir con todas las ganas y con la expectativa de hacer un buen partido y tratar de terminar lo mejor posible el campeonato, que bueno, nos encuentra abajo, pero yo creo que hay material y hay ganas como para el campeonato que viene, estar donde tiene que estar Belgrano. ¿Qué hay que cambiar para el próximo torneo que ahí nomás comienza? No, no, yo creo que estamos bien, no se nos ha dado el tema de la suerte, a lo mejor el factor suerte nos ha traicionado un poco, pero hay ganas, hay material, hay buen equipo como para el campeonato que viene, estar peleando ahí arriba donde tiene que estar Belgrano siempre, ¿no?